Capítulo 9. La fuerza de la sangre. La carretera está a dos kilómetros de aquí. Oye, ¿por qué sé yo más cosas que tú? ¡Cállate! Así que tenemos una hora hasta la carretera, y después tres o cuatro horas más hasta que lleguemos a... donde sea. Sí. ¿Qué ha sido eso? Venga, sigamos. Vale. A ver, molesto. Ryan estaba siendo un poco capullo. Curioso. ¿Crees que hay algo entre ellos? Curioso. Molesto. Molesto. Curioso. ¿Qué ha sido de aventuras con la señorita misteriosa? ¿Cómo voy a competir? No. Activo. No merece la pena. Curioso. ¿Hemos perdido nuestra oportunidad? Antiguo. ¿Piratas? Le pondrá la pata de palo. Ahí. ¡Joder! Es un sensor de movimiento. Todo bien. Creo. Mira, ha vuelto de steampunk. Ven, por aquí. Perdona, no quería... asustarte. Esto es un coñazo. Nos están persiguiendo... auténticos monstruos y... ¿Esto es lo que te molesta? Las dos cosas son malas. ¿Qué pasa con mis brazos? ¿Qué pasa con mis brazos más? ¿Qué pasa con mis brazos? ahí está la rueda y este container seguro que hay que cogerlo habrá que utilizar el contrario lo más seguro para eliminar a uno de los hombres el juicio el juicio el juicio ha llegado el día es lo que esperas de la carta aunque aquí es mucho más simple quizás sea tu propio juicio la toma de la decisión rápida lo que les habrá a ellos de un juicio final cada paso cuenta cada edición inclina la balanza hacia un lado tómate tu tiempo piensa y puede que sobrevivas y por aquí no parece que no por acá la grúa no es que la otra porque lo hemos explorado todo por aquí también había ido sí mujer no te pongas en medio mira que rápido va ¿dónde vas? ¿dónde vas para allí? ¿dónde vas para allí? mira aquí hombre uy, esto letrero los restos reunidos de viejos puestos de feria la forma que se entrepnezca con el resto de la chatarra más que lleva aquí mucho tiempo ¿qué es esto? jarum escarro ¿has visto, Kaylin? No, vale, aquí Esto es catarro Joder, por las lucecitas Activarse y desactivarse, por Dios, qué pesado Ahí están las escaleras Ya es por mirar aquí No, aquí había Aquí no hay nada Mira ¿Has usado una grúa alguna vez? En mi pueblo, yo era muy bueno con las máquinas de gancho Los niños me llamaban El Pulpo No, no, ah, ah Eso ha sonado fatal ¿Por qué no intentas bajarlo para que podamos abrir el capo? Que me cubra Sí, claro, seguro Pero, cúbreme, ¿vale? Sí Uy, vaya cara que tiene Pero un poco más de ritmo, por Dios Muy bonito Parece que su mamá No les enseñó a recoger después de jugar Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí Vale No parece muy difícil ¿Qué cojones está pasando? Culpa mía Ah, joder Vale Muy bien Allá voy Lo has hecho Sí He encontrado mi vocación ¡Ya era hora! A ver si podemos arrancar esta cosa ¡Hecho! A ver si hay alguien Mierda Oye, se acerca algo ¿Qué? Escóndete Mierda ¡Y la estira al puto hombre lobo del puto coche! ¡Corre! Mierda ¡Que te des prisa! Que si lo hacemos lo matamos Toco la bocina Toco la bocina ¿Qué haces? Pues si se... ¡Uy, mira, copeta, qué! Vale Venga ¡Soplete! ¡Soplete! ¡Ahora! ¡Diana, ayuda! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga! ¡Ayuda, por favor! ¡Mira! ¡Mierda, oxidada! ¡Vamos! ¡Hay que ir al coche! ¡Hay que ir a Lili! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! Un momento tenso Ah, ¿y la has cogido la escopeta? ¿La has recuperado ahora mismo? ¿Por qué sube esta mujer? No? ¡No! ¡Ya sé que le falta! ¡Dylan! ¡No, no! ¡Dylan! ¡Dylan! ¡No! ¡No! ¡Está ya! ¡No! 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 ¡Ayúdate de mí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hostiado!